Mami, no te he visto, tú llegas a la disco junto a él. Yo no me resisto, tú bailas y la disco se quiere romper. Mami, yo te robo, oh, oh, y no pasa na', tu novio es un bobo, oh, oh, él no va a hacer na'. Si lo pillo por la calle, dice, si lo pillo por la disco, dice, si lo pillo por el área, dice, si lo pillo por la calle, dice, si lo pillo por la disco, dice, si lo pillo por el área, dice, el jefe de la tribu, desde que nos subieron el libro, el novio tuyo está comprando ribos, no se pique, pique, Drácula Boy, el de los tiques, tú eres mi girly girl, baby, así que, te quiero en un frasco, píldeme que yo te complasco, dicen que estoy loco del casco, loco, 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 crazy, exploto las tarjetas en Macy, tengo la tonza como Dick Tracy, y pa'l gato tuyo, rap, papá, papá, y no se ponga bruto, tú sabes como brego, tú sabes que no juego na' na', papá, 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 y papá, oh, no te pongas bruto, tú sabes como brego, tú sabes que no juego na' na', si lo pillo por la calle, dice, si lo pillo por la disco, dice, si lo pillo por el área, dice, si lo pillo por la calle, dice, si lo pillo por la disco, dice, si lo pillo por el área, dice, Están corteando con la fombel, el guaynabito, pero sigo under, duro en la calle, sin dar a los dumbbells, Mi nombre sí que pesa, yo soy el prince y tú la princesa. Y el gato tuyo, pata, lo embereza. Les metemos buenos y sanos, mami, te los pillo entrechanos. Y el party se les va a acabar temprano. Tú sabes cómo soy contigo, así que suave conmigo, mami. Se pone bruto, la saco y te lo fumigo, oh. Rap, pap, pap, ay, no se ponga bruto. Tú sabes cómo brego, tú sabes que no juego, na, na. Rap, pap, 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 ay, pap, pa, oh. No te pongas bruto, tú sabes cómo brego, tú sabes que no juego, na, na. Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Is the wrong way like it baby Con la IG, con la IG Cuarto por aquí, cuarto por allá Cuidado si te duñe yo no te vaya de magia Cuarto por aquí, cuarto por allá Cuidado si te duñe yo no te vaya de magia Cuarto por aquí, cuarto por allá Cuidado si te duñe yo no te vaya de magia Cuarto por aquí, cuarto por allá Cuidado si te duñe yo no te vaya de magia Cuarto, 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 cuarto. Cuarto, cuarto, cuarto. Cuarto, cuarto. Cuarto, cuarto, cuarto. De cada cuarto. Mientras el flow debuta, sonan, de igual a la gran puta. Tratan de cachar, miles, cambio la ruta. De 500 en 500 los meto. Y todo lo que me busco, baja limpio. Ernesto, el magneto de todos los Benjamines. La película sin tener que hilar cine. DiCaprio, mínimo 100 kilovatios. Tengo un cementerio de caletas en el patio. Tío, esto es un pesito aquí, un pesito allá a las 40 con el chi. Y entramos por atrás, manín. No te me duermas en el link o te limpiamos atentamente, Mr. Clean. El abuso directamente con el ruso. Joutito, sabes que todo lo que yo uso es el pastel Phillip, la roleta, el look block, el aqua one negro entero combinado con la glory. Nosotros todo lo que compramos es de marca, cabrón. Cuarto por aquí, cuarto por allá. Cuarto por aquí, cuarto por allá. Cuarto, 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 cuarto. Cuarto por aquí, cuarto por allá. Cuidado si te dunce y yo no te vaya de mal ya. Cuarto por aquí, cuarto por allá. Cuidado si te dunce y yo no te vaya de mal ya. Cuarto por aquí, cuarto por allá. Cuidado si te dunce y yo no te vaya de mal ya. Cuarto por aquí, cuarto por allá. Cuarto, 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 cuarto. Cuarto, 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 de gata, cuarto, yo no me jarto, es una movie, donde frenamos, la paradamos, porque lo gatamos, tú no te imaginas, como lo gatamos, todos los cuartos que en la discoteca explotamos. En Manhattan y en el prog andamos con los cadenones, en el asiento de la jipeta, tú sabes mi pistolo, estamos potizados bien en John, y más cuando yo bebo que me pongo a borrar John. Tenemos una cuenta de banco bien grandota, que andamos con mujeres hasta en la capota, tú no pintas na', tú no das nota, por eso es que a tu mujer le partimos una algota, lipoteta, cabello, nosotros pagamos, a nosotros nos sobran los cuartos, hasta los quemamos, los buscamos, también los explotamos, y si Obama vende la Casa Blanca, se la compra. Cuarto, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!